Bueno, seguimos hablando de este narcocaso que ha generado muchas repercusiones. Manfred de Reyes Villa es otra de las autoridades electas que aparece en fotografías con estas personas. Él afirma que no conoce a estos asambleístas que están vinculados con este chofer volteador de droga. Él dice que ni siquiera hizo campaña porque su situación y su candidatura eran inciertas debido a las impugnaciones. Yo le digo que yo me he dedicado a mi campaña de la ciudad. El partido ADN que ha sido, digamos, la plataforma para que podamos tener las siglas Súmate con otras agrupaciones han puesto a todos los candidatos. Entonces yo me he abocado exclusivamente a mi campaña de la ciudad, de la provincia cercano. Y como ustedes saben, ni siquiera me han dejado hacer mucha campaña porque me habilitaban, me inhabilitaban, me inhabilitaban, me inhabilitaban. Estaba ahí oyendo a un encuentro ahí con los otros candidatos. No, está inhabilitado, no puede venir. O sea, así ha sido la campaña, ¿no? Y en mucha gente que ha ido en todas las provincias, no los he conocido, no he tenido el gusto de conocerlos, pero mi gente sí de aquí, de la provincia, cercano a los concejales, todo lo que ha significado la campaña municipal. Cualquier cosa que puedan decir es simplemente antojadiza, algo que no es verdad.